Tony Fernández Castro nació el 30 de junio de 1962 en San Pedro de Macorís de padres de origen afrocaribeños fue un campo corto dominicano que jugó en el béisbol de grandes ligas más conocido por sus habilidades defensivas estableciendo un récord para un campo corto con un porcentaje de fildeo de 992 en 1989. Tony Cabeza Fernández estuvo con los Blue Jays de Toronto en el 83 a 1990 con los padres de San Diego del 91 al 92 con los Mex de Nueva York en 1993 mismo año pasó otra vez a los Blue Jays de Toronto estuvo con los Rojos de Cincinnati en 1994 con los Chanky's de Nueva York un año después en el 95 luego pasó a los indios de Cleveland en 1997 regresó a los Blue Jays de Toronto en la temporada 1998 1999 con el conjunto de Cebu Lions en el año 2000 en el 2001 regresó al béisbol de grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee mismo año terminó con los Blue Jays de Toronto. Tony Cabeza Fernández fue cinco veces seleccionado al All-Star Game en la temporada del 86, 87, 92, 89 y 99 campeón de la serie mundial de 1993. Tony Cabeza Fernández fue cuatro veces ganador del guante de oro en la temporada de 1986, 1987, 1988 y 1989 ganó el premio a la excelencia de los Blue Jays de Toronto. Cabeza Fernández fue descubierto por el famoso scout dominicano de los azulejos de Toronto Epi Guerrero y fue firmado como amateur sin reclutar. Ascendido a los azulejos de Toronto en 1983, Fernández se convirtió en el campo corto titular del equipo de 1985 y contribuyó de manera significativa que el equipo ganara su primer título de la división ese año. Fernández siguió siendo la estrella de los azulejos durante varios años. Antes de la temporada de 1991, Fernández fue traspasado a los padres de San Diego en un importante acuerdo que también envió a otra estrella de los azulejos, Fred McGriff, a San Diego por Roberto Alomar y Joel Carter. Continuó con su ascenso ofensivo y jugó muy bien el resto de la temporada y fue un instrumento clave para ayudar a los azulejos a ganar la serie mundial del año 1993. En esa serie mundial, cabeza Fernández remolcó nueve carreras, estableciendo récord para un torpedero. Se tiró definitivamente por problemas de la vista a causa de un pelotazo por sí guante en el ojo derecho, lo cual provocó los primeros síntomas de glaucoma. Desde los comienzos de su carrera llevaba una cicatriz en la mejilla derecha, Fernández era un fanático del fitness, le gustaba comprar inusuales máquinas de ejercicios caseras y llevarlas al clubhouse. Al principio de su carrera, Fernández era muy conocido por sus excepcionales habilidades defensivas en el campo corto. Fernández fue donado con cuatro guantes de oro consecutivos por su defensa del 86 al 89. Algunos expertos piensan que debió ganar algunos tres más, incluyendo uno en la tercera base cuando cometió un solo error en un total de 101 partidos en 1994. Terminó su carrera con un promedio de bateo de 288 en 2158 partidos jugados y batió 327 en post-temporada. Cabeza Fernández batió para el ciclo cuando pertenecía a los Chankis de Nueva York el 13 de septiembre de 1995 jugando contra los Atléticos de Oakland. Apodado Tony Cabeza Fernández en la liga dominicana, debutó en la liga en la temporada de 1981-1982 con los Tigres del Liceo, equipo con el cual jugó el resto de su carrera. Tony Cabeza Fernández terminó con promedio de .268, 211 hits, 20 dobles, 10 triples, 60 remolcadas en un total de 788 turnos al bate. ¿Para qué te interés con Raquel Infante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!